Gloria a Dios Gracias te damos bondadoso Padre Celestial Gracias Señor Amado Gracias, muchas gracias por esta mañana preciosa Señor hemos venido creyendo, confiando en Ti Señor hemos venido bajo una gran expectativa en esta mañana Hemos venido para estar cerca de Ti Señor para tener comunión contigo Señor Amado y hemos venido creyendo que Tú estás aquí en este lugar Tu palabra lo declara, nosotros lo creemos Señor bondadoso, cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en esta preciosa mañana de domingo Padre bendito y santo, tome el completo dominio Señor de cada uno de nosotros Ayúdanos Padre en la alabanza, en la adoración tome el gobierno Señor, saca lo que está de más en nosotros lo que estorba, lo que impida Señor alguna molestia en el cuerpo alguna cosa en la mente Señor quítala, llévatela lejos de este lugar toda cosa extraña, toda cosa carnal apártala Señor, de cada uno de nosotros y danos la libertad que nuestra alma anela para estar en Tu presencia bondadoso Padre Señor bendice a Tu pueblo que aún viene en camino deseamos que ellos lleguen con bien a este lugar que los guardes del peligro y del mal que también ellos puedan entrar gozosos por estas puertas que podamos estar unánimes Señor reunidos a Tu alrededor bendice a aquellos que no vendrán esta mañana Señor donde quiera que estén Tu gracia sea con ellos Tu amor, Tu misericordia sea alcanzando sus vidas Señor bondadoso ayuda a los diáconos, a los sugeres en el puesto del deber bendice a los músicos Señor a los coristas ayúdales Padre en su labor ayuda a los sonidistas, a los grabadores y a todos y cada uno de nosotros pasando por Tu siervo nuestro pastor hasta el más pequeño Señor nos encomendamos en Tus manos en esta mañana y todo lo que hagamos sea de hecho de palabra lo haremos en el dulce y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén, Amén Gloria a Dios Gloria al Señor bendito es su nombre yo tengo un creador yo tengo un creador que me formó que me formó antes del tiempo comenzar mi vida estaba en yo tengo yo tengo un creador yo tengo un creador que me formó que me formó antes del tiempo antes del tiempo comenzar mi vida estaba en yo tengo un creador Salve Él, mi mente y corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Y no te sabe Él, mi mente y corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Yo tengo un padre, su hijo soy, Él nunca me abandonará, no importa dónde voy. Yo tengo un padre, su hijo soy. Él nunca me abandonará, no importa dónde voy. Mi nombre sabe Él, mi mente y corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Mi nombre sabe Él, mi mente y corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Yo tengo un creador. Yo tengo un creador que me formó. Antes del tiempo comenzar, mi vida es agua y bien. Yo tengo un creador. Yo tengo un creador que me formó. Antes del tiempo comenzar, mi vida es agua y bien. Mi nombre sabe Él, mi mente y corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Mi nombre sabe Él, mi mente y corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Mi nombre sabe Él, mi corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Mi nombre sabe Él, mi corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Yo tengo un padre. Mi nombre sabe Él, mi corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Mi nombre sabe Él, mi corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Yo tengo un padre. Mi nombre sabe Él, mi corazón, mis lágrimas dejare y escúchame oración. Y dónde sabe Él, mi mente y corazón, mis lágrimas me imparé y escucha mi oración. Y dónde sabe Él, mi mente y corazón, mis lágrimas me imparé y escucha mi oración. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos un Padre que nos formó antes del tiempo. ¡Gloria a Dios para siempre! Él sabe nuestro nombre, Él conoce nuestro corazón, nuestra mente. Él ve nuestras lágrimas caer y escucha nuestra oración. Él está cada instante con cada uno de nosotros. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a nuestro Padre Celestial! ¡Oh Dios, Tú eres mi Dios fuerte, el grande El Shaddai! ¡Oh Dios, Tú eres mi Dios fuerte, el grande El Shaddai! Todo poderoso adorado, tú eres maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús, el Mesías, Dios de Manuel, tu pastor de Israel, el guarda de Sihú, la brillante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, Jesús Señor y Cristo, un nombre sobre todo por el cual existo. Jesús, Dios es mi proveedor, Shalom, el Señor es mi paz. Shalom, Dios presente, siempre está, Señor, todo igual, igual, igual. Yo barra pa' mi Señor, que cura todo dolor, sin el que no llame, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, eres toda autoridad y Dios, Él puede crear. Dios, Dios es mi proveedor, Shalom, el Señor es mi paz. Shalom, Dios presente, siempre está, Señor, todo igual, igual, igual. Yo barra pa' mi Señor, que cura todo dolor, sin el que no llame, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, eres toda autoridad y Dios, Él puede crear. Oh, Dios, tú eres. Oh, Dios, tú eres. Oh, Dios, tú eres mi Dios, fuerte y grande en Chadanán, todopoderoso Adonai. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz, Jesús, el Mesías, Dios, Emmanuel. Tu pastor de Israel, el cual amaneció, la brillante estrella de la mañana, Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo. Un nombre sobre todo por el cual existo, Dios es mi promedión, Shalom, el Señor es mi paz, Shalom, Dios presente, siempre está. El Señor, otro igual, 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 igual. Un parájate, mi Señor, que cura todo dolor, si de tener un llave nuestra justicia es Elohim, Elohim, es toda autoridad, mi Dios. Él puede crear Chiré, Dios es mi proveedor Chalón, el Señor es mi paz Chalón, Dios presente siempre está De Dios, otro igual no hay Dios agarra a mi Señor Que dura todo dolor Y de que tú llame nuestra justicia es El oír, el oír es tu autoridad Y Dios, Él puede crear Y Dios, Él puede crear Gloria a Dios Bendito el Señor Digno de ser alabado Adorado, exaltado, bendecido Por los siglos de los siglos Gracias, muchas gracias Bondadoso Padre Celestial Gracias por este tiempo precioso Señor, que tú nos das Que tú nos permites vivir Señor Nos permites entrar por estas puertas Bondadoso Padre Para adorarte, para alabarte Para bendecir tu precioso nombre Nombre que es por sobre todo nombre El único nombre dado a los hombres En el cual tenemos salvación y vida eterna Gracias precioso Señor Jesucristo Recibe nuestra gratitud Amado Padre Recibe nuestra adoración Recibe nuestra alabanza Señor También recibe el Señor Los diezmos Las ofrendas que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí El Señor es quien bendice al dador alegre El Señor es quien nos da todas las cosas El Señor es quien pone el pan en nuestra mesa El Señor nos viste, nos calza El Señor nos guarda de todo peligro De todo mal Él va con nosotros a todo lugar Gracias bondadoso Padre Celestial Muchas gracias en el nombre de Jesús Nuestro Salvador y Redentor Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda Diremos nosotros El día del rapto Viene ya Cuando los santos subirán Ya van marchando Ya van marchando Hacia la patria celestial Vamos marchando Vamos marchando Hacia la patria celestial Vamos marchando Vamos marchando Vamos marchando Vamos marchando Hacia la patria celestial Hacia la patria celestial Hacia la patria celestial Ya van marchando Ya van marchando Ya van marchando Cuando los santos subían Ya van marchando Ya van marchando Y van marchando Ya van marchando Hacia la patria celestial Vamos marchando, vamos marchando hacia la patria celestia. Una prometa sonará, suena la voz del sur y al mar. Ya va marchando, ya va marchando hacia la patria celestia. Vamos marchando, vamos marchando hacia la patria celestia. El día del rato, el día del rato venirá cuando los santos subirán. Ya va marchando, ya va marchando hacia la patria celestia. Vamos marchando, vamos marchando hacia la patria celestia. Una prometa sonará, suena la voz del sur y al mar. Ya va marchando, ya va marchando hacia la patria celestia. Vamos marchando, vamos marchando hacia la patria celestia. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Precioso su nombre. Estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Él nos ha despertado en esta mañana preciosa. Nos ha dado vida. Nos ha dado los medios para llegar a este lugar. Hemos venido con ánimo, gozosos. Y vinimos para adorar y alabar al Cordero. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios para siempre. Saludamos a todo aquel que viene por primera vez a este lugar. Nuestro deseo es que se sientan muy bien, cómodos, contentos, gozosos. Alabando al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice la nota. Saludamos a nuestro hermano Marchand de Puerto Montt. Que se encuentra con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Los diáconos. ¿Quién es nuestro hermano Marchand? Allá está nuestro hermano Lorilla. Dios les bendiga, precioso hermano. Goces adorando y alabando al Dios del cielo. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera dar gracias a Dios ya que mi madre se encontraba mucho mejor el día de ayer. Estaba muy contenta y agradecida de Dios. Y la oración de cada uno de ustedes. Gracias hermano Alamiro. Gloria al Señor Jesucristo. Nos gozamos por la mejoría de nuestra hermana Elvira. Dios les siga bendiciendo. Dios las saque pronto de ese lugar. Dios les bendiga hermano. Les doy gracias al Señor Jesucristo. Porque ya me siento mejor de mi rodilla. Gracias a Dios. Su hermana Gladys Álvarez. Muchas gracias le damos al Señor. Por nuestra hermana Gladys Álvarez. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les doy las gracias al Señor por permitirle cumplirle un año más de vida a mi esposo. Que Dios lo proteja y guarde en todo lo que haga. Y que siga en el camino del Señor Jesucristo. Su esposa que lo ama. Hermana María de Rebolledo. ¿Dónde está Cicto Rebolledo? Allá está. ¿Cuántos cumplió? 80. Dios les bendiga. El Señor sea bendiciéndolo grandemente. Llenándolo con su santo espíritu. Gloria a Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les doy las gracias al Señor por permitirle cumplir un año más de vida a mi papá. Cicto Rebolledo. Que Dios lo cuide y proteja en todo momento. Y que Dios lo siga llenando con su santo espíritu. Sus hijos que lo quieren mucho. Isaac y Hans Rebolledo. Y ahí está. Nuestro precioso hermano. Dios lo bendiga. El Señor les bendiga a mis hermanos. Quiero por medio de esta nota darle toda la gloria. La honra y la alabanza a mi Salvador Jesucristo. Porque nos permitió a mi esposa y a mí cumplir 11 años juntos. Verdaderamente no ha sido fácil. Hemos pasado por muchos momentos difíciles. Hemos estado en situaciones peligrosas. Pero el Señor siempre nos ha guardado. Creo que el Señor me bendijo con la maravillosa compañera que me dio. Mi amiga, mi esposa y la madre de mis hijos. Espero que el Señor nos permita terminar esta carrera juntos de la mano con Él. Dios les bendiga. Su hermano Miguel Valera. Dios bendiga entonces a este matrimonio. Gloria a Dios. El Señor les bendiga grandemente. A nuestro hermano Miguel Valera, su esposa. Gloria a Dios. Dios les ayude. En este caminar que no es fácil. Gloria a Dios. Ruego una oportunidad para dar gracias a mi Señor. Hermano Rude Peralta. Gracias. Se la damos, mis hermanos. Puede pasar nuestro hermano Rude. Dios le bendiga. Nosotros nos mantenemos clamando al Señor. Amén. Aquí estoy. Una vez más. Agradeciendo a mi Señor. Toda su misericordia, hermano. Muchos saben que yo estuve tan enfermo el domingo. Yo quería venir a reunión. Tenía la confianza y la fe de que si oraban por mí, Dios me iba a sanar. Gracias al Señor que justo estaba mi pastor. Oró por mí en la oficina, hermano. Y Dios, bro, en misericordia. Doy gracias en esta mañana a todos mis hermanos que han orado por mí. Me siento contento con eso. Ustedes saben, yo soy un viejo en este mensaje. He pasado por tantas cosas, tantas luchas, tantas pruebas, tantas batallas. Pero siempre he creído que Él siempre me ha ayudado, hermano. Y se cumple. Yo soy testigo del que se cumple su palabra. Señor, no te dejaré, ni te desampararé. Y Él ha cumplido en mí eso, hermano. Por todos estos años, nunca me ha dejado. Y doy gracias al Señor en esta mañana porque en las luchas, en las pruebas, en las batallas, jamás, jamás ha pasado con mi mente dejar de congregarme, hermano. Jamás. Sino que yo le digo, Señor, permite que yo pueda mirar al otro lado y pueda decir, ya pasé, pasó la batalla. Así que me siento contento, agradecido, hermano, en esta mañana. Y quiero comentarles algo, hermano. El profeta de la edad en un mensaje dice, el diablo nunca nos dejará en paz. Hasta el último momento estará contra nosotros, hermano. Le cuento esto porque ese día que yo estaba con mis fuertes dolores, hermano, me vino un dolor tan grande, me puse a llorar, hermano, así agachado. Y el diablo viene y me dice, ¿y tú erais por los enfermos? Hermano, hermano, ¿se da cuenta que es cruel? Y tú erais por los enfermos. Yo me quedé un momento, hermano, y dije, mira, diablo, no importa cuánto me duela, no importa cuánto enfermo esté. Yo sigo creyendo que es el gran sanador. Gracias a Dios, hermano, hasta del domingo para acá. Ni un dolor ya. Ni un dolor. Gracias, señor, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, señor, hermano. Y quiero contarles una anécdota cortita. Una vez leyendo un libro de los tiempos donde se peleaba espada, decía ahí que el soldado, hermano, aunque estaba herido, y si no soltaba su espada, quiere decir que no estaba rendido. Hermano, yo dije, qué bueno. Mientras tengamos la espada y la palabra, no podemos ser vencidos. Gracias, hermano, gracias al señor, gracias al señor. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es nuestro gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Gloria a Dios. Nuestra hermana Cecilia, esposa de nuestro hermano Cedeño, desea una oportunidad para saludar y cantar una alabanza. Puede pasar a nuestra hermana. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Estoy agradecida de parte del Señor que ha permitido volver a verlos. Amén. Pensaba que los iba a ver en aquella mañana. Gloria a Dios. Bendito Dios. Padre. Gloria a Dios. Pero el Señor ha permitido nuevamente estar con mi propia familia. Amén. Una familia real. Amén. Gracias a Dios por ello. Muchos saludos de parte de mi esposo a todos ustedes. Amén. Lo recuerden mucho en oración. Amén. Gracias a Dios por todo. Voy a cantar un himno para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Un himno de promesas del Todopoderoso. Amén. 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 Yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy tu protector. Yo soy tu fiel amigo en la alegría y dolor. Amén. Porque tú te entristeces. Alegra tu corazón. Recuerda que aún yo te amo. Soy yo quien te llamo y te perdono. Si por el fuego pasares Las llamas no te quemarán En las profundezas del mar Las llamas no te anegarán Yo soy aquel que te guardan Y conozco los caminos tuyos Ven ahora amigo para mí Yo te escogí, tú eres mío Cuántas veces en las horas de angustia Tú llegaste a decir así Dios ya no me escucha Parece que ha llegado mi fin No temas que yo estoy contigo Donde quiera que fueres estaré De todas tus iniquidades Y de tus pecados no me acordaré Si por el fuego pasares Las llamas no te quemarán En las profundezas del mar Las aguas no te anegarán Yo soy aquel que te guardan Y conozco los caminos tuyos Ven ahora mismo para mí Yo te escogí Tú eres mío Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo Le mandamos muchos saludos A nuestro hermano Lino Sedeño Allá en el Ecuador Que ella se los haga presente A nuestros preciosos hermanos Con un gran aplauso Le mandamos un saludo A nuestros hermanos del Ecuador Donde pastorea Nuestro hermano Lino Sedeño Gloria a Dios Aleluya Ruego por favor que me unjan Para que el Señor me haga libre De un espíritu maligno Que me sigue Yo creo que el Señor sana y libera De todo mal Amén Hermana Marcela Mella Nuestro hermano Moisés Silva Pide la oración Porque estará saliendo Fuera de Santiago Amén Ruego hermanos Su oración Por estas llaves Para que Dios Tome el control De este vehículo Amén Hermano Les saludo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo El motivo de esta nota Es para pedir la oración Por nuestro hijo Gabriel Ya que le encontraron Una cifosis lumbar Vértebras montadas Y fue derivada Una especialista Para determinar la gravedad Confiamos en Dios Que Él tiene la última palabra Y puede restaurar El cuerpo de nuestro hijo Gracias Familia Mardones Tobar Amados hermanos Les saludo En el amor De nuestro Señor Jesucristo Esta nota Tiene por objeto Pedir la oración Y ungimiento De esta prenda Para un familiar Por graves problemas Psiquiátricos Trató de suicidarse Y matar a su pequeño hijo De dos años Por abusos sexuales En su niñez Ella se llama Yesenia Villalobos Les agradezco Les agradece Y bendice Su hermano en Cristo Y esas son las notas Mis hermanos Nos ponemos de pie Puede pasar Nuestra hermana Que desea ser ungida Los ancianos también Dios les bendiga Todos muy reverentes Porque El Señor Estará haciendo liberación Echando fuera demonios Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Amado Dios Aquí estamos una vez más Señor amado Creyendo con todo Nuestro corazón Señor Tú eres el gran sanador Señor Tú lo has demostrado Señor amado Tú has manifestado Ese poder En nuestras vidas Señor Mira aquí está Mi hermanita En esta mañana Señor amado Ayúdala Bendice su vida Señor Tú conoces Su corazón Tú conoces Lo que ella está Necesitando En esta mañana Yo te ruego Yo te ruego Que tu Espíritu Santo Baje Señor Y limpie Y limpie todo Lo que está Estorbando Que la limpie Señor amado Ayuda a mi hermanita En esta mañana Bendice su vida Señor Bendice su corazón Ayuda a que sea Una vencedora Señor Si está siendo atormentada En esta hora Padre Tú tienes Todo el poder Para echar fuera Todo espíritu Contrario a tu espíritu Señor Ayuda a mi hermana Yo la unjo En esta mañana Señor Que tu gracia baje Señor amado Ayuda a la Padre Que salga en victoria Mi hermanita En esta mañana Que sea liberada Señor Tú lo puedes hacer Padre Tú tienes el poder Para hacerlo Yo la declaro sana En esta mañana En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Que así sea Padre Amén Amén Bendito Dios Digo Él Gloria a Dios Señor amado Mi hermano Trae su pequeñito También Tu presencia En esta mañana Permite que mi hermano Se pare por su hijo En esta mañana Señor Que tenga la fe La confianza En tu palabra Tu palabra dice Que tu eres El gran sanador Que tu llevaste Nuestras dolencias Que tu llevaste Nuestras enfermedades Y este pequeñito Quizás no puede aclamar Pero hay un Padre Que estará aclamando Por él En esta mañana Bendice este pequeño Señor Úngelo con tu Espíritu Santo Padre Libértalo De toda enfermedad De todo demonio Señor Lloro de Carlos Libre y sano En esta mañana En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Que así sea Padre Amén Amado Dios Aquí está mi hermana También en esta mañana Señor Humillada Humillada El que se humilla Será ensalzado Amén Está humillada Ante tu presencia Mi hermana En esta mañana Señor Deseando que tú La levantes Padre Deseando que tú La sanes Señor Deseando que tú La liberte En esta mañana Aumenta la fe Mi hermana En esta mañana Señor Que tú La libertarás Padre Solo tú Lo puedes hacer En esta mañana Bendísela Ayúdala Fortalésela Que esa fe Baje su corazón En esta mañana Esa fe De tu palabra Que dice Que no nos dejarás Que no nos desampararás Que estarás siempre Con nosotros Padre Bendice a mi hermana Y libértala En esta mañana Que así sea hecho Padre En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Amén Gracias Padre Señor aquí está Mi hermano También en esta mañana Yo no sé Lo que él necesita Padre Pero creemos En un Dios Que conoce Todas nuestras cosas Señor Que conoce Todas nuestras necesidades Padre Y tú has prometido Suplir nuestras necesidades Sea lo que sea Que mi hermano Está necesitando En esta mañana Con celo a su alma Padre Que tenga la fe Que tú le vas a responder En esta mañana Porque tú tienes El poder para hacerlo Si es sanidad Que sanidad Baje ahora mismo Padre Porque tú eres Porque tú eres El gran sanador Tú pagaste Por nosotros Señor Tú moriste Por nosotros Tú derramaste Tu sangre Por nosotros Padre Y esa sangre Tiene todo el poder Para sanar Nuestras enfermedades Bendice a mi hermano En esta mañana Fortalecelo Señor Que salga de fe Creyendo tu palabra Y creyendo tu promesa Yo lo hago libre En esta mañana Declaro liberación Sobre él En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Que así sea Padre Amén Gloria a Dios Padre eterno Hay una prenda De vestir Aquí en esta hora Señor Que ha sido enviada Yo creo Con fe Que esta persona Está creyendo Que al poner Esta prenda Sobre esta persona Puede ser sanada Señor Puede ser libertada Tú lo hiciste En el pasado Señor Y tú lo puedes Hacer ahora también Porque tú eres El mismo Ayer hoy Y por los siglos Tú no has cambiado Tú tienes El mismo poder Que tuviste En el principio Allá Padre Ahora en el final También tienes El mismo poder Señor Bendice esta prenda Padre Y esta persona Al colocársela Baje liberación Y que todo demonio Salga de ella Padre Yo la uso Esta prenda En el nombre Del Señor Jesucristo Para que tú Obres en misericordia Que así sea hecho En esta mañana Y seamos testigos Padre De que tú Una vez más Has obrado En misericordia Permite que así sea En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Hay unas llaves Aquí también Señor Que han sido Mandadas Para que tú Bendiga Señor Estas llaves De este automóvil De este vehículo Permite que el dueño De esto Yo no sé quién es Pero tú sabes Señor Dale prudencia Padre Tú profeta Hasta eso Hasta eso Nos ha enseñado Señor Que si nosotros Respetamos Las velocidades Que están En la carretera Tú has prometido Guardarnos Cuidarnos Ampararnos Y protegernos Que no rompamos Esas reglas Señor Que las cuidemos Y que las tengamos En mente Para que tú Puedas bendecirnos Bendice estas llaves Bendice este vehículo Y bendice al hermano Hermana Que lo va a conducir En esta hora Que así sea hecho Padre En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Amén Gracias Padre Gloria al Señor Gloria al precioso Nombre de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Sacude el polvo Despiértate Oción Amén Sacude el polvo Despiértate Oción De almadura De a suerte A él Un vencido De a consolado Y amados Sufes Oh aleluya Oh aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Oh aleluya Oh aleluya Aleluya Gloria a Dios Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Aleluya Oh aleluya Gloria a Dios Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Hombroso es tu nombre! ¡En toda la tierra! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuera sea Dios! ¡Fuera sea Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuera sea Dios! ¡Fuera sea Dios! ¡Aleluya! En la boca de los niños, vive los que mamán, contaste la fortaleza ¡Aleluya! En la boca de los niños, vive los que mamán, contaste la fortaleza ¡Aleluya! Aleluya, glória a Dios, glória a Dios, aleluya Aleluya, glória a Dios, glória a Dios, aleluya Cuando vemos los cielos, la bronca y la semela Me pregunto qué se lo hacía, aleluya Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto qué se lo hacía, aleluya Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya Gloria, gloria, gloria sea Dios, aleluya Bendito es tu nombre Señor, precioso eres tú Precioso, precioso eres tú Padre amado Aleluya, aleluya Bendito es tu nombre en toda la tierra Padre precioso y santo Señor te damos gracias Muchas gracias Padre amado Padre precioso, estamos contentos Agradecidos Señor es un tiempo de regocijo para nuestros corazones De contentamiento, de alegría para nuestra alma Estamos en su presencia Señor En su gloriosa presencia Padre amado hemos traído Señor Estas notas de gratitud También de necesidades Señor amado Hay gratitud Señor porque Nuestros hermanos han cumplido 11 años de matrimonio Padre sigue bendiciendo sus vidas En nuestro deseo Bondadoso Señor Bendíceles y guárdales Señor A ellos, a sus hijos A toda su familia Y sosténlos tú Señor En el caminar de tu palabra Señor bendice a nuestro hermano Sicto Que ha cumplido un año más de vida Padre bendice su vida, su corazón Todo su ser Bendice a su familia Son nuestros deseos Bondadoso Padre Y hay notas de necesidad Señor amado Nuestro hermano Moisés Silva Que pide la oración Porque sale Fuera de Santiago Se tú guardándolo Señor De todo peligro De todo mal El ángel del Señor Vaya con nuestro precioso hermano anciano Protégelo Padre amado Que tu Espíritu Santo vaya con él A todo lugar Bendice Padre Nuestra hermana Elvira En aquel hospital de Rancagua Tú seas con ella Señor Bendiciendo todo su ser Y seas tú sanándola Señor Completamente Y sacándola de ese lugar Victoriosa Señor amado Ese es nuestro deseo Señor oramos por aquella dama Con ese problema De Psiquiátrico Señor Tú conoces toda nuestra vida Señor Tú sabes todas las cosas Señor Ordena su vida Toma el completo dominio Señor De esta dama Que se le testifique Señor Que tú eres el Dios real y verdadero Que para ti no hay imposible Que solo tenemos que confiar en ti Bendice a su hijito pequeño también Señor Guárdalo del peligro y del mal Protege a ambos Señor Para la gloria del Señor lo pedimos Señor oramos por este pequeñito Que tiene este problema en su columna Tu gracia sea con él Donde quiera que vaya Señor Sus padres con él al médico Que todo esté bien Que todo esté bien Porque tú eres el gran sanador Señor Nada es imposible para ti Nosotros creemos en el Dios vivo El único y solo Dios El soberano El creador de todas las cosas Tú creaste esa columna Señor Y tú tienes el poder Para enderezarla Para dejar todo bien en aquel lugar Gloria a Dios para siempre Señor amado Oramos y entramos ahora a tu palabra Señor Deseando que tomes el gobierno De tu siervo nuestro pastor Que lo ayudes Señor en esta mañana Que saques lo que impida en él Señor Y que tomes el gobierno de su vida Desde la mollera A la planta de sus pies Que bendiga su garganta Señor Sus amígdalas Que todo esté bien con él Sé tu padre dando un sonido cierto A través de esta trompeta Predestinada para este lugar Nosotros estaremos diciendo amén A toda tu palabra Hemos venido para alimentarnos de ti Señor Para saciar nuestra sed también Bondadoso padre Y estamos confiando Que tú nos vas a hablar en esta mañana Para bendecirnos Para enseñarnos Para enseñarnos Para corregirnos Señor tú tomarás los medios Para que tu palabra Señor atraviese nuestras vidas Se mueva a través de nuestros canales Señor Y que vaya directo a lo profundo de nuestra alma Ese es nuestro deseo Que la simiente de vida Haga vida en cada uno de nosotros Bendice a tu pueblo Señor Que estará mirando este mensaje A través de la distancia Las mismas bendiciones que tú derrames en este lugar Sean derramadas sobre sus vidas Ese es nuestro deseo Lo rogamos humildemente Padre En el nombre de Jesucristo Nuestro amado Señor y Salvador Nuestro Redentor Amén, amén